El Fondo del 2% Es la primera vez que Colima participa en este fondo. Nosotros intentamos un primer proyecto en 2012 y posteriormente este proyecto en 2013. En 2011 metimos lo de Almería, que aún todavía no esperamos salga este año. Principalmente esta es la primera vez que accedimos. Antes no habían buscado otros recursos, pero hoy es una gran oportunidad. Hoy no tengo idea, pero hubo una licitación nacional, participaron y ganó el tercero. No recuerdo, no tengo el nombre. Gracias. 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 Gracias.